¿Escuchaste hablar del drink Chevette? Aquí te doy todo lo que necesitas. Vamos por una limonada con vodka, también por una lima, necesitas un jugo en polvo sabor a vainilla con limón y para cerrar con llave de oro, hielo de coco, que en este caso voy con coco leve. Ahora voy por un vaso largo y vamos a empezar a hacer este drink que le abrió la puerta a otros drinks con nombres de auto. Comenzamos colocando un hielo largo de agua de coco, agarro la lima y le separo una rodaja para la decoración final y así dejar el drink siempre muy bonito. Ahora le vamos a exprimir media lima por encima del hielo y un pequeño tip es ya abrir la limonada de vodka o cóctel de vodka, como le quieras llamar, y colocar un poquito. ¿Por qué? Porque necesitamos espacio para colocarle el jugo en polvo. En este caso lo estoy haciendo con un embudo plástico, pero puedes hacerlo así nomás. Ahora lo agitamos bastante bien hasta que quede bien cremoso y después lo dejamos reposar aquí. Mientras tanto, al vaso le colocamos nuestra dosis de vodka. Y ahora le colocamos nuestra mezcla por encima del vaso, lo vamos a revolver muy bien y le vamos a colocar nuestra rodaja de lima en el borde como decoración. Y una ramita de menta que la vamos a golpear despacito para despertar todos los aromas junto con una pajita de papel. Y ahí está mis amigos, nuestro Chebet. Es un drink muy conocido y necesitas probar porque no te vas a arrepentir. Es sensacional. Así que amigos, háganlo, sáquenlo en una foto, etiqueten Drinqueros AL y el nombre del drink, que las fotos más bonitas las subimos a nuestras historias. Volvámonos, Drinqueros. Beber con moderación.